Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En este episodio os vamos a contar El Jardín Colgante, de Patrick White. Patrick White nació en Londres en 1912 y murió en Sydney en 1990. Es el único premio Nobel de literatura australiano hasta el momento. Lo consiguió en 1973 gracias a su narrativa épica y psicológica. Es el autor de 12 novelas, dos libros de cuentos y ocho obras de teatro. El Jardín Colgante se publicó en 2012, quedó inacabada y se publicó póstumamente, permaneció oculta durante años. Es, a pesar de eso, una novela apasionante, oscura y terrible sobre la guerra y sobre la relación entre dos niños. Una novela compleja y sin embargo lúcida, con unos personajes extraordinariamente construidos y una voz narrativa impresionante. Vamos allá. A mamá la habían llevado al salón y estaba sentada hablando con la mujer inglesa. Verá usted que es una niña tranquila y sensata. Eso hizo que la niña sensata se sintiera solemne e importante, aunque seguía estando poco convencida. Irene se encuentra de pie en una habitación más pequeña que se abre a la importante en la que se reciben las visitas. Es una casa con muchas habitaciones. Tiene la sensación de que tal vez dará su aprobación a la casa oscura y silenciosa que se levanta al borde del precipicio. Mira hacia abajo, a través de la ventana, a través de las hojas de los oscuros, aunque brillantes árboles que crecen en una pared de roca sobre el agua resplandeciente de una bahía pequeña y aparentemente privada. La madre de Irene dice que la niña no le causará ningún problema y la mujer inglesa le contesta que se ve que está hecha una mujercita. Y de pronto, la madre de Irene rompe a llorar. El padre de Irene está muerto. Están en Australia, en plena Segunda Guerra Mundial, y la señora Bullpit se dedica a acoger en su casa a niños refugiados. Por un momento, la voz de su madre hace que Irene se sienta extranjera cuando nunca se ha considerado a sí misma nada en absoluto. El tema empieza a volverse interesante. Duda si entrar, pero su futura tutora hace que se sienta tímida. La señora Bullpit dice que ella sí que se siente inglesa, que su marido, Rick, llegó a Australia de permiso, que era suboficial del ejército indio, y le pilló el gusto, y decidió establecerse allí, harto de los negros. La niña se dio cuenta de que la mujer la miraba de reojo, pero de modo impreciso, como si en las profundidades de su mente estuviera sopesando si esta niña también era negra. Así que la niña, que hasta este momento no había considerado el color de su tez, avanzó a hurtadillas para esconderse parcialmente tras el relleno de una de las sillas oxidadas. La señora Bullpit es una mujer pálida, excepto donde se ha dibujado la boca. Sus antebrazos, manos y cara podrían haber sido moldeados a partir de mazapán natural. También se ha pintado las uñas, pero es el color de su cabello lo que atrae la atención de Irene. Los ricitos con los que se ha arreglado la cabeza son de un rojo intenso. La madre de Irene le dice que si tiene alguna duda puede hablar con su prima, Alison Lockhart, y le explica que su prima no se queda con Irene porque con sus hijos ya tiene suficiente y no quiere responsabilidades adicionales, y que además Irene, siendo hija única, podría sentirse abrumada en una gran familia. Entonces, la señora Bullpit le dice que Irene tendrá alguien con quien jugar. Otro pequeño refugiado, un niño inglés. Nadie es completamente responsable de quién es. La voz de mamá sonó cansada y abatida. La señora Bullpit permaneció sentada meditando sobre este comentario. Se había quedado perdida temporalmente. Aunque Irene se siente aliviada por haberse librado de la familia de los primos Lockhart, debe encontrarse con ese niño que probablemente anda merodeando y escuchando, al otro lado de un muro no demasiado sólido, igual que ella anda merodeando y escuchando dentro de su cuerpo solitario. La señora Bullpit dice que es un muchachito muy guapo, de ojos azules y un pelo muy bonito. Los ojos de papá eran casi negros. Restallaban con fuego cuando hablaba de lo que él consideraba el futuro. Ahora el futuro era un temor informe en lo que era un presente inmóvil. Como señala David Marr en el epílogo, Patrick White empezó a escribir El jardín colgante en enero de 1981. Dijo, tengo otra novela en la cabeza que avanza con paso firme. Y en febrero anotó que estaba satisfecho con el inicio de una nueva novela. Pero en abril dijo, la novela que había empezado ha quedado en suspenso, pero volveré a ella en cuanto pueda. Lo tengo todo en la cabeza. Cuando la termine debería de ser buena. Escribía en bolígrafo azul, en papel, tamaño folio. El trabajo duro lo hacía en su cabeza, no en el papel. La prosa se presenta como un hilo largo y limpio. Los personajes, las escenas y el diálogo emergen completamente formados. Pero cuando el año llegaba a su fin, se dio cuenta de que no tenía ni la fortaleza ni la voluntad para producir de manera mecánica otra gran novela. Guardó el manuscrito, que se encontró intacto en el escritorio de White a su muerte en 1990. Gilbert Horsfall ha pasado la mayor parte de la tarde lanzando piedras al agua. Escamas de sal han sustituido las escamas de su propia piel en brazos y piernas. Se lame las escamas del antebrazo izquierdo antes de lanzar la última piedra. Al fin, piensa en subir antes de que la viejecita empiece a gritar buscándolo. Y ahora esta niña. Había oído que un coche llegaba arriba a la casa. Puertas de coche. Demasiado lejos para que las voces se transportaran. Pero sintió un escalofrío ante el sonido de la voz extranjera que no había oído. Tampoco había oído las bombas. Explotaron mientras dormía. Mataron a su amigo Nigel y a su tía Gemma y a la mujer de la verdulería de la esquina que hacía con el periódico de la tarde un cucurucho, sus encías rosadas sonriendo de un modo tan relucientemente falso. Gilbert puede creerse las muertes de personas más mayores, pero no la de Nigel. No más de lo que uno puede creerse la suya propia. Era demasiado pronto. Gilbert ha estado en Estados Unidos, pero ni los estadounidenses querían más niños refugiados, ni Gilbert quería a los norteamericanos. ¿Qué quería? No lo sabía. Que lo dejaran en paz. Estar solo. Los Valar, que se ocupaban de Gilbert y de siete niños más, siempre andaban con prisa, apurando a los niños que tenían a su cargo cuando estaban en marcha. Gilbert, en particular, tenía tendencia a entretenerse porque disfrutaba contemplando las cosas y en su última noche en San Francisco, un hombre negro lo saludó meneándose el pito desde la oscuridad de una torre gótica. Un hidroavión los llevó a Australia y finalmente aterrizó con alguna dificultad en las tranquilas aguas de la bahía, en Sydney. Poner fin a su relación con sus tutores provisionales no le supuso un gran esfuerzo. Gilbert dejó que sus tutores y la persona que se haría cargo de él intercambiaron la información necesaria, la mayor parte de la cual sería aburrida, sino increíble. Las caras de los otros chicos, sus compañeros a la fuerza, durante tantas semanas ya se iban superponiendo las unas a las otras conforme una nueva fase de la vida las engullía. Se metió en un coche con la señora Bullpit. Tenía calor con los pantalones de franela inglesa. Muy pronto se adentraron en el aire viciado de la casa a la que lo había llevado. Gilbert se estremeció más que nunca. Su habitación era más grande que ninguna en la que hubiera dormido antes y estaba decorada con restos de muebles y dos camas estrechas, una preparada y la otra con un colchón desnudo encima, tan pegadas a paredes enfrentadas como era posible. Por la noche la señora Bullpit le habló de su marido muerto. Emanaba más resentimiento que pena. En el colegio se pegó con los Lockhart. La señora Bullpit le dijo mientras le curaba que no le será fácil hasta que entienda cómo funciona todo, que los australianos no tienen mala intención. Le soltó las noticias un domingo por la mañana. Pronto tendrás compañía, dijo. En la casa. Como si no tuviera suficiente en el colegio. La casa era suya. Una niña de aproximadamente tu misma edad. Cuando la señora Bullpit le cuenta que Irene es prima de los Lockhart, Gilbert pregunta por qué no se va entonces allí. Ella le contesta que cada uno tiene sus motivos y que en cualquier caso deben ser muy amables con la pequeña Irene y le cuenta que es griega y que su padre ha muerto. Gilbert tiene la sospecha de que tal vez esa Irene resulte ser negra. Nunca ha visto a un negro, aunque su color de piel le preocupa menos que el hecho de que entre en su territorio. La tarde de la llegada de Irene, Gilbert siente la amenaza a su vida más íntima. El hecho de que pueda bajar saltando por ese mismo camino, reclamando esto o aquello, los pequeños higos que no lo son, cualquier parte del jardín, que se ponga a husmear los olores que él conoce de memoria en la maleza. Se subió a lo que debía ser el árbol más viejo de su jardín amenazado, tan viejo que sus ramas estaban afligidas, sus músculos anudados, el vello de sus axilas más denso por la humedad. Cuando se hubo arrastrado hasta su refugio, se inclinó allí jadeando, esperando a que la voz de mamá Bullpit tintinease el ritmo de los latidos de su corazón. ¿Gilbert? ¿Ella está aquí? Esperando. Después, una pausa antes de una astucia mayor. Si no viene rápido, nos acabaremos todo lo que he preparado para cenar. Escuchó el silencio contraído, pero nada lo interrumpió, salvo el agudo chillido de un murciélago prematuro. La madre de Irene le está diciendo a la señora Bullpit que su hija no tiene casi de nada. La madre había cogido unas pocas cosas a toda prisa y después las habían llevado a las dos hasta la lancha motora. Las habían llevado a través de las calles, a través de las barricadas, a través de muros de oscuridad hasta el punto de reunión. La madre le dice a la señora Bullpit que le enviará dinero para cualquier cosa que Irene necesite, pero que quién iba a pararse a pensar en combinaciones de lana mientras escapaba de los alemanes. La casa ahora está inmóvil. ¿Aparecerá el niño detrás de una esquina o atravesará una pared para cuestionar mi propiedad? Porque ya es mía. Huele a champiñones y a polvo. Está viva con los pensamientos que estoy poniendo en ella. Los pomos de las puertas son plastilina en mis manos. Podría trepar hasta este armario y mezclarme con las ropas de un hombre muerto si no oliera tanto a muerto. Mientras la señora Bullpit y la madre de Irene hablan de dinero y ropa interior de lana, Irene se pregunta si el chico estará observando. Sobre una cómoda horrorosa hay una espoleta seca. Tira con fuerza del pomo pegajoso y el cajón sale con dificultad. La golpea en el pecho. Hay un reguero de mocos en los pañuelos. Uno de ellos ha sido usado. Piensa que esa debe ser la habitación del chico. Cuando los escalones rotos, deteriorados, la conducen hasta el jardín, sabe que toda la casa, el jardín, debe pertenecer a uno o a otro. Que no hay nada en absoluto que puedan compartir. Tiene que conseguir encontrar a ese chico si es que él no se presenta ante ella y dejárselo claro. Después estaba mirando hacia el corazón de ese árbol negro, su rostro inexpresivo, como un plato vacío. Y la cara de este chico se inclinó hacia ella al mirar desde arriba con ojos vacíos en su otro vacío, el de ella. La cuestión no era cómo llenar el silencio. Un momento antes el silencio podría haberse caído hecho añicos o disuelto en un chorro de baba desde el árbol hasta caer en su boca. Pero en vez de eso, la voz salió flotando de la casa, ligera y aniñada, como nadie la había escuchado. —¡Aléjate, Irene! —¿Gilbert? —¿Niños? —Algo bueno para cenar. Gilbert, Irene y su madre están sentados alrededor de la gran mesa negra y reluciente de un comedor que claramente se usa con poca frecuencia. Los dos niños con las cabezas gachas, el chico jugando con los cubiertos, la chica repasando el dibujo de un tapete de ganchillo envejecido con té. La madre mirando al frente con una sonrisa de incredulidad mientras esperan a que su anfitriona les lleve lo que sea que les ha preparado. Pregunta a Gilbert si echa de menos a su madre y a su padre. El chico gruñe y levanta un hombro. No se molesta en decir que su madre está muerta. Cuando la señora Bullpit aparece, lleva un molde de pastel y camina encorvada. Es pastel de salmón. Irene, por primera vez, siente compasión por su futura tutora. Gilbert empieza a comer, pero la madre de Irene no lo prueba. Irene marea la comida únicamente porque alguien la habría requiminado si no lo hiciera. —Justo entonces ella levantó la mirada. Se estaba mirando el uno al otro. Su expresión se volvió más perspicaz. Los ojos de él fueron lo que la sorprendieron. Nunca había visto unos ojos tan claros. No transmitían nada. Eran como los ojos de un ciego o de un anciano con cataratas. Hasta que empezaron a moverse como aguas poco profundas. Un pensamiento dos serpenteando por aguas poco profundas que él habría preferido haberle ocultado a ella. Que él habría temido que ella conociese. De pronto, los dos niños empiezan a reírse. Todo les parece ridículo. Con las bocas estiradas, cada uno puede ver los dientes del otro. Los de ella son blancos y parejos. Él, entre los suyos, tiene un hueco y un pedacito de salmón. Gilbert se levanta de la silla y empieza a rodar por el suelo como si tuviera dolor de estómago. La madre de Irene cierra los ojos. Sus nervios no pueden resistirlo después de todo lo que han pasado. Le dice a Irene que pare, que está histérica. Y ella obedece, más o menos. Tal vez porque es una chica. En cualquier caso, pasa a un maullido más controlado con espasmos progresivos. Gilbert vuelve a sentarse. Los niños se quedaron sentados detrás de sus párpados. Podrían haber estado de morros, cada uno preguntándose cuánto había revelado al otro si pequeñas olas no hubieran vuelto para bañar sus mejillas de vez en cuando. La señora Woolpit ha dejado su habitación a la madre y a la hija, aunque a Irene le da un poco de asco las sábanas de la señora Woolpit. Y a la mañana siguiente la madre de Irene le dice que ella tiene que volver. Volver y cuidar de los enfermos, de los heridos, volver a Egipto. Le dice que su tía Alison va a estar ahí y la amable señora Woolpit le dice que no estará sola. El siguiente paso es ir al colegio, al mismo colegio que Gilbert. Irene se mete en la habitación de Gilbert. La cama del chico aún está deshecha. Gilbert no volverá hasta que no salga del colegio. Irene se tumba en su cama y escucha. Puede oír su corazón dando botes dentro de ella como un pez al que acaban de pescar. Se queda tumbada, sorbiendo, gimoteando, frotando su mejilla contra la solitaria y fría almohada para calentar ambas. Se esconde la mayor parte del día. Nadie se preocupa por ella. Está el jardín. Siempre estará el jardín para escabullirse en él como cualquiera de sus insectos que conocen los escondites. Escabúllete entonces. Hasta que la cancela chirría. Es Gilbert con los calcetines por los tobillos, la gastada cartera dentro de la cual repiquetean muy pocas cosas, que vuelve para cuestionar la propiedad de Irene sobre el jardín. Al día siguiente la madre de Irene se marcha. Los chicos trepan por el sendero que asciende en zigzag hasta el jardín. Gilbert siente que se acalora y ruboriza cuando está delante de Irene. La odia por la debilidad que le provoca. Hablan de Grecia, del padre de Irene y luego de religión. Cuando vuelven a casa, Irene busca la intimidad de su habitación, pero la señora Bulbit aún no le ha dado tiempo a prepararla. Irene espera no tener que compartir cama con ella esa noche, pero la mujer tiene otros planes. Esa noche los dos niños dormirán en la misma habitación. La melodía que Gilbert silbaba mientras se quitaba la ropa no tenía letra. Irene no sabía qué hacer, decir o dónde mirar. Permaneció de pie junto a lo que la señora Bulbit había decretado que era su cama. En realidad sí que miró brevemente en dirección a su aliado. Desnudo le daba la espalda, las nalgas tensas, todas y cada una de las costillas visibles. Estaba más delgado de lo que había imaginado. Ella se quita los zapatos y los deja uno junto al otro. Se quita las medias y hace un ovillo con cada una de ellas antes de meterlas en los zapatos vacíos. También se quita el vestido, lo dobla y lo cuelga a los pies de la cama. Después de eso, nada le impide meterse entre las húmedas sábanas grises de la señora Bulbit. Apagan la luz. La distancia que los separa se vuelve más amplia incluso que antes. Gilbert le pide que le cuente algo. Irene dice que no se le ocurre nada. Entonces Gilbert le pide que vaya con él. Irene resopla ligeramente. Se humedece los labios. Nunca se ha sentido tan alta y delgada. Gilbert dice que la señora Bulbit duerme como un tronco si está bajo los efectos del grande. Irene, para demostrar que no tiene miedo, salta de la cama solo arrepintiéndose de su temeridad a medio camino de la cruda oscuridad y maúlla al golpearse el dedo gordo del pie con la ruedecilla de un mueble. Es un alivio encontrarse inclinándose hacia adelante, desparramándose como un cangrejo sobre el pecho huesudo de Gilbert. La temperatura al menos. Era una excusa para meterse en la cama y tirar de la sában hacia arriba. Le habría gustado acurrucarse, pero se quedó tan rígida y tiesa como él. Parecía que no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer aparte de aceptar aquellas palpitaciones recónditas que fluctuaban con persistencia elástica. Y escuchar la respiración del otro. Se duermen. Irene sueña con su madre y se despierta llorando. A la mañana siguiente, la señora Lockhart va a buscar a su sobrina y la lleva al colegio por primera vez. El viejo edificio no parece tan viejo. El colegio entero parece un barracón o un hangar de los que se construyen para los refugiados después de un desastre. Tienen una reunión con el director y Irene se va a clase. Allí se sienta al lado de una chica llamada Viva, que en principio no parece muy contenta de tener al lado a Irene. Coge un imperdible y te lo clava en tu brazo extranjero. Las dos os quedáis sentadas, mirando fijamente el pinchazo de sangre que se hincha, que se derrama. No puedes evitar que los ojos se te aneguen. Viva es un borrón vitreo. Algo de la misma Viva está menguando con tu sangre. Su frente blanca se está hinchando. Sus finos labios comienzan a resplandecer como por la herida que ha abierto en tu carne. Cuando la lección termina, todos salen abalanzándose desde los pupitres, chocando y golpeándose contra todo, los pies chirriando al contacto con el suelo. En clase están dos primos de Irene, dos Lockhart, pecosos, que saltan y dan patadas a los lados como caballos juguetones. La profesora le pide a Viva que se ocupe de Irene. Viva parece ser más marginada que Irene cuando los niños pasan corriendo. Pero es como si hubiese olvidado la sangre que brotó en clase. Se toman sus meriendas. Es curioso, pero Viva defiende a Irene de dos chicas que vienen a meterse con ellas y cuando se van, Viva dice, malditas refugiadas. De pronto Viva le dice a Irene que cuando vaya a su casa le enseñará algo que su padre trajo de la Patagonia. Cuando se acaban las clases, Irene le dice a Viva que no sabe cómo volver. Viva la acompaña y la deja en casa de la señora Bullpit. Hasta le presta el dinero para el billete de autobús. Estamos tan cerca. Nuestras carteras se chocan y casi se enredan en hilos eternos de suave chocolate serpenteante. Hay una caca de perro en el bordillo. Los pesados zapatos de los chicos abren grietas en el pavimento. Sus voces agudas cacarean algo sobre apedrear a las zorras. No te preocupes. Se calmarán. Viva si sea. Se da la vuelta. Dos chicos mayores, graníticos, con copetes dispersos por la piel y Gilbert Horsfall. Los chicos pasan de largo empujando a las chicas y se sientan en la parte de atrás del autobús. Viva la obliga a sentarse en un asiento cerca del conductor. Los chicos al fondo se pavonean y se parten de risa. En la parada un cuerpo pasa empujando. Es duro y enjuto. El zapato duele cuando le da justo encima del talón. La cara de Gilbert es fea cuando se da la vuelta para saludar con la mano a sus dos amigos. Irene no es capaz de darse la vuelta para saludar con la mano a Viva. Cuando el autobús ha desaparecido, Gilbert se gira y le pregunta cómo lo lleva. Como señala Tess Neugent, La guerra es la protagonista fundamental del Jardín colgante. Una novela rigurosa que nos obliga como lectores a detenernos, a releer párrafos, a subrayar. Sin duda se trata de una historia en la que la ternura y crueldad ejercen peso intentando mover la balanza a uno y otro lado, y cuyo resultado es un extraño equilibrio de sabor agridulce. Una de las cosas más fascinantes de este libro es la relación entre Irene y Gilbert, los dos niños abandonados. Patrick White nos da una clase magistral sobre la construcción de personajes. Lo primero que llama la atención es esa forma versátil que adquiere la voz narradora, que va tras su mando de un personaje a otro, y que a ratos se convierte en un observador olnisciente casi. Y esto, de pasar de un personaje a otro, nos permite mirar las cosas con cierta perspectiva. La señora Woolpit ha terminado la preciosa habitación que tiene para Irene. La preciosa habitación sigue siendo más o menos un trastero. En el extremo más alejado de la habitación ha dispuesto una cama estrecha y una otomana. También hay una pequeña cómoda, una mesa y una silla. Hay dos ventanas. Irene siente que esa habitación ha empezado a convertirse en suya simplemente porque ella está allí. La cama no es más que una estrecha caja acolchada disfrazada de cama. Con el tiempo aprendes a hacer los deberes. Aprendes a aprender o a olvidar lo que has aprendido. La vida son rumores y periódicos. Viva Jenkins dice que Elsie Chapman se acostó con un soldado estadounidense entre los arbustos que hay en la parte alta de Balmoral y que él le dio un paquete de cigarrillos. Ella dijo que la tenía inmensa. Irene y Gilbert empiezan a construir un refugio en el jardín. No mucho después del primer día y la primera noche de escuela, durante una noche cuando un murciélago muerto, allí los llaman zorros voladores, se cayó del enorme árbol al borde del acantilado en el que Gilbert ha grabado su nombre. Deciden hacer una plataforma en el árbol a donde puedan trepar para sentarse. Irene ayuda a Gilbert a arrastrar unos tablones. Los arrastran hasta la parte de arriba del árbol. Los brazos de Gilbert son como los de un mono blanco, fibroso y suave. ¿Estaría mal amar el rostro de Gilbert Horsfall? Amar a alguien. Te matarás y se entera. Irene tiene la regla por primera vez. La señora Bullpit le pregunta si su tía, la señora Lockhart, no le habló de eso. Consuela a Irene y le dice que es algo que les pasa a todas. Gilbert lleva a su refugio una lata de galletas descolorida y con unos alicates hace un agujero en la base. Dice que ya tienen un aseo. En una ocasión la señora Bullpit pasa por debajo del refugio justo en el momento en el que Irene está sentada en la caja donde para complacer a Gil ha aprendido a hacer pis. Siempre que están en la casa, Gilbert propone a Irene que vayan a su refugio. Trepa detrás de él y entra en su árbol. Él se desploma y muele su cuello varias veces contra el montón de pedazos de arpillera vieja que utilizan como almohadas. Dice que todo es un aburrimiento y que tienen que hacer algo. Me quedo de pie mirando a través de la entrada de la casa que está sobre el jardín suspendido. Nosotros siempre querrá decir yo. Él no me quiere. Y si recito el poema invisible que siento en mi interior, ¿me devolverá eso el poder que pensé que tenía cuando llegué aquí? El poema que no puede expresarse con palabras. Gilbert baja del árbol balanceándose rápidamente para demostrarle que no necesita su compañía. Dice que se va a caminar un poco. Piensa que podría ir a casa de los Lockhart, pero se queda merodeando fuera hasta que terminan de cenar. Intenta contar las personas que tal vez lo quieran. Mamá Bullpit, Irene, los profesores mientras está en clase, los Ballard si es que no le han olvidado, y ahí acaba su lista. Mientras baja por las calles sinuosas y empinadas, dice su nombre en alto y luego se da la vuelta por si alguien lo ha oído y ha pensado que está como una cabra. Le gusta acariciarse el cuerpo. La noche se arremolina a su alrededor. La luz empieza a funcionar en algunas de las casas. De vez en cuando se pellizca los pezones. Le arden de una forma bastante placentera. Después lo hace más fuerte hasta que le duelen. ¿Qué sentido tenía todo? Huye, alístate y deja que te maten. Un héroe en un monumento conmemorativo. Irene Slavos había visto muertos, si es que podías creerla. Su padre había sido asesinado, una trola probablemente, pero lo que ella había visto, hecho y sabía, se le clavaba como astillas en el cerebro. Estaba tan empalmado que tuvo que descargarse, lamentándose por las piedras, la lantana que olía a pies de gato y a semen, el esmalte frío y azul del cielo. Y se quedó tumbado languideciendo, no llorando. ¿Era sudor o semen? Se encoge sobre sí mismo en una especie de pureza culpable que nunca ha experimentado. Se pregunta qué habría pensado Irene. Podría haber estado de pie a su lado, mirándolo desde arriba, sus remilgados labios bien apretados. Se levanta inmediatamente, se abrocha la bragueta y comienza a caminar hacia su casa. Se siente vaciado. Al rozarse contra los setos de fucsias gigantes, se ve rociado de gotas tan frías y plateadas que se estremece. Parecen ojos que brillan entre el follaje. ¿Qué importaba? Ella no significaba nada para él, era otra niña, una chica, una refugiada griega de la que los Lockhart dijeron que era la bastarda de su madre. Cuando entró allí no había ningún sonido procedente del otro lado de la puerta. Debía de haberse ido a la cama. Podía haberla acostada en esa automana como una reina en un mausoleo. Una tarde, Viva se baja en la parada de Irene y va a su casa. La señora Bullpit no está. Gilbert debe de haberse escapado rápidamente del rebaño del autobús, cogido su pan con manteca y desaparecido. Viva dice que la casa le parece espeluznante. A Irene, la presencia de Viva le hace defender lo que de nuevo se ha convertido en su propiedad. Y luego Viva pregunta por Gilbert y le llama pervertido, pero Irene le defiende y dice que es su amigo. Llegan a los escalones destartalados que conducen al patio trasero y al jardín. La necesidad de proteger a Gilbert aumenta la sensación de poder de Irene. Le enseña a Viva el refugio en el árbol, pero Irene no quiere subir con ella. La noche se va cerrando. Antes de irse, Viva invita a Irene a su casa. No mucho después, aparentemente, aunque de hecho se prolongaron en el curso de meses, puede que incluso años, ocurrieron tres acontecimientos importantes que hicieron añicos el sentido de inviolabilidad de Irene. El primer acontecimiento sucede una mañana húmeda y calurosa. Irene ha bajado temprano antes de que los otros se hayan levantado, atravesando el oscuro jardín hasta el rompeolas. Pero al volver a casa se da cuenta de que algo está ocurriendo. Alguien ha llegado. Del fogón llega un tufo a leche derramada. La voz de la señora Bullpit se eleva diciendo que son demasiadas cosas, que nadie puede esperar que pueda con todo. De fondo se oye una segunda voz. Gilbert está de pie en la antecocina. Sostiene su cartera preparado para coger el autobús del colegio. De pronto, su tía Alison entra en su cuadro de visión. Lo primero que le dice es que lo mejor es que hoy no vaya al colegio. Gilbert se marcha e Irene de pronto desearía estar en ese autobús donde esa mañana todo es conveniente. Su tía le dice que tienen que hablar. Querida, de la vida no puedes esperar únicamente felicidad, como si no lo supieras. También recibirás golpes y lo que tengo que decirte será probablemente el golpe más fuerte de todos. Venga, dímelo, dímelo. Puedo soportarlo porque prácticamente ya me lo has dicho. La tía Alison le dice que se trata de su madre e Irene dice que ya lo sabe. Alison se queda extrañada. Le dice que eso le facilita las cosas, pero que no le parece natural, que no es natural. Le dice que saber que su madre está muerta y no sentir nada, por lo que parece, no es de una chica corriente. Irene pregunta dónde murió. Su tía le contesta que en Egipto, en Alejandría, en un bombardeo. Que ella y su amigo, del que ha olvidado su nombre, y otros cuantos debieron de morir instantáneamente cuando la casa que estaban visitando recibió un impacto directo. Hace que suene como una noticia del periódico. Alison propone a su sobrina llevarla de compras a la ciudad, pero Irene prefiere quedarse allí y su tía se va. Sales al jardín para recuperar tu equilibrio habitual, pero nada volverá nunca a ser lo mismo. ¿Cuándo vendrá Gil para que le cuente lo de mamá? O ya lo sabe, puede que más que yo. Será un consuelo ver su rostro, tocar su mano, si es que me atrevo. Pero el autobús ha pasado y Gilbert no llega. Puede que se haya ido con los Lockhart. La Bullpit grita que tendrán que arreglársela esa noche solos, porque ella se encuentra bastante mal. Cuando llega Gilbert, tira su cartera en una esquina. Ha crecido un poco más, parece, desde la mañana. Huye a algún sitio a donde no quiere que nadie le siga. Mucho después aparece y se quedan el uno junto al otro, temblando, rollendo un par de huesos de cerdo y engullendo un revoltijo de pudin de pan frío. La noche es una bombilla eléctrica desnuda. Irene le pregunta si se ha enterado de lo de su madre. Ambos tiemblan más que nunca apretados contra la mesa. Gilbert dice que sí, que qué mala suerte, que a cualquiera puede pescarle una bomba si lleva su nombre escrito, como a Nigel. Y dice que uno de los Lockhart le ha contado que había un grupo de oficiales aliados que habían ido a esa sofisticada casa de putas egipcia cuando cayó la bomba. Y empieza a reírse. Añade que parece una historia de espías estupenda. Su horrible risa repiqueteaba contra sus dientes de hombre en una boca de niño. Ansías besar y curar su odiosa boca. Restaurar la belleza que sabes que hay ahí. Ha empezado a verte. Perdona, Irene, debes de estar hecha polvo con lo de tu madre. Deberíamos irnos a la cama, ¿no? Caminamos pesadamente en direcciones opuestas. En la misma, si te atrevieras a admitirlo. En la misma. El segundo acontecimiento ocurre en las vacaciones, lo que en ciertos aspectos lo hace más fácil. Gilbert está por ahí paseando en barco con los Lockhart. Irene está sentada a la mesa trazando renglones en el cuaderno que piensa utilizar como diario, si se atreve. La señora Bullpit está muy enferma. Cuando Irene no puede ocuparse sola de ella, acude la tía Alison. Cuando viene, llaman a una ambulancia y se llevan a la señora Bullpit. Nada más irse a la ambulancia, Alison le dice a Irene que luego vuelve a por ella y le pide que le diga a Gilbert que su tutor irá a recogerlo, que recoja sus cosas. Y a ella también. Finalmente te quedas sola en el jardín. Cuando levantas la cabeza, hay un largo hilo plateado que conecta tu barbilla con la tierra sobre la que has estado tumbada. Recoger nuestras cosas. No son muchas más que las que trajiste contigo. Papel para escribir y para dibujar. El diario que tal vez empezará cuando tenga tiempo y valor y Gilbert no esté en la habitación de al lado. Un cuaderno de ejercicios vacío y libros, pesados de cargar en una maleta, textos escolares viejos y sucios, manchados de tinta. Instantáneas, ninguna de sus padres, porque salieron de Grecia con mucha prisa, solo una de Gilbert firmada por detrás. La señora Bullpit la hizo con su Kodak. En ese momento entra Gilbert, que le pregunta si ya ha recogido sus cosas y si está segura de que el contable ese irá esa noche. Ninguno de los dos sabéis si queréis estar juntos o separados, en la casa o en el jardín. Deambuláis por ahí y la mayor parte del tiempo es al final separados. Suena el teléfono. Es Alison. Tal vez algo bebida para decir que la señora Bullpit está muy mal. Gilbert se queja de que no llegue su tutor. Se deja caer en una de las sillas de la señora Bullpit. Nadie piensa en si hay algo de comer. Irene dice que va a echarse. Por el sonido de las cosas, Irene cree que Gilbert debe de haberse tumbado en su estrecha cama. El teléfono suena, pero se apaga tras un par de estúpidos tintineos. Por la mañana pronto suena la puerta. Mientras echan a un lado el desaliño del sueño, cada rostro aturdido y gomoso toma posesión de sí mismo. El señor Stalibras, tutor de Gilbert, dice que no pudo ir la noche anterior y le pide a Gilbert que coja sus cosas, que tiene el coche encendido. Desde las sombras de la cocina puedes observar cómo el señor Stalibras sostiene la puerta de tela metálica para que el nuevo niño a su cargo salga rápidamente. Gilbert llega cargando las dos maletas abarrotadas. El peso y sus esfuerzos por apresurarse lo hacen parecer menos masculino de lo que a él le gustaría. Tiene los hombros encorvados, las costillas se entreven debajo de la camiseta de verano. Al cuello se ha colgado sus botas de fútbol, atadas por los cordones. Irene sale del edificio. El murmullo del contable al verla es demasiado vago, poco más que un suspiro para expresar censura o aprobación. Gilbert se limita a gruñir mientras comienza a subir afanosamente la colina hasta la cancela. Corres tras ellos, descalza sobre los pedazos de hormigón roto. Los otros deben de haberte oído, pero Gil no demuestra que sabe que estás ahí, mientras todos y cada uno de los pocos cabellos que le quedan al señor Stalibras, entre la calva y su cuello almidonado, se erizan con brío. Eso te hace sentir bastante desnuda dentro de tu vestido de algodón. De pronto llega la tía Alison. Parece más vieja, más delgada que el día anterior. La señora Bullpit ha muerto esa mañana, temprano. La mano del contable titubea al abrir el maletero. Demasiadas cosas sucediendo al mismo tiempo. Puede que mirara atrás después de que te dieras la vuelta para intercambiar una sonrisa secreta. Y porque tu rostro no estaba ahí para recibirla. Imagine que lo has abandonado. En el coche de Alison hay una botella de ginebra vacía que rueda por el suelo en la parte de atrás. Alison le dice a Irene que es demasiado joven para entender por lo que ella ha pasado y le cuenta que ha estado toda la noche conduciendo por ahí y se ha tomado unas copas. Irene pregunta si podrá volver de vez en cuando al jardín y su tía le contesta que sí, hasta que se venda. Llegan a la casa de los Lockhart. Irene siente aún menos a Harold como a un tío que a los chicos como primos o a Alison, excepto en determinados momentos como una tía. Patrick White había dado instrucciones de que sus manuscritos no publicados fueran destruidos. Pero su vieja amiga y albacea literaria, Barbara Mobs, tenía sus dudas. En 2006 vendió 32 cajas de sus papeles a la Biblioteca Nacional de Australia. Resultó ser el mayor tesoro literario escondido en este país. La posibilidad de publicar El jardín suspendido le llegó a Mobs en 2010. White había revisado el manuscrito al menos una vez y hecho correcciones. Había dejado notas aquí y allá en el texto. Donde planeaba White retomar la novela después del Día de la Victoria en Europa es algo que se desconoce completamente. Hay un indicio de que Irene y Gilbert tal vez acabasen en el Sidney de hoy día. En el dorso de la página del último de los cinco fajos de manuscrito figura este cálculo escrito con mano vacilante en bolígrafo. 14 en 1945, guión 50 en 1981. El traslado a la casa de los Lockhart tal vez fuese un acontecimiento aún mayor que los acontecimientos número uno y número dos. Aunque ambos fueron un golpe feroz e inesperado. La muerte de mamá, que también fue la muerte del ideal de papá. Después encima la enfermedad de Essie, el fin del jardín y la espalda de Gil Horsfall mientras se alejaba en el coche. Harold le pide a Irene que nunca lo haya metido. Trabaja en el departamento de educación. Pinta un poco los fines de semana, lo que él llama pintura emocional. No hay nada aparentemente inhumano en Harold. Tiene la voz demasiado suave, el pelo plateado. Un hombre amable, salvo cuando se acuerda de mirar a Irene y algo le ocurre a las comisuras de su boca que se pliegan, se humedecen y sus ojos de repente se endurecen. Harold es una de esas personas que saben lo que quieren. Hay mucho movimiento en casa de los Lockhart tras la llegada inesperada y no deseada de Irene. Son los pequeños coligual los que sufren. Los han desterrado a dormir fuera y tú sufrirás como corresponde en lo que alguna vez fue su preciosa habitación, donde sus chismes y juguetes siguen almacenados. Son libres de entrar y coger lo que necesiten, riéndose con nerviosismo, como si te hubieran pillado desnuda. Hay un cajón en el que Irene puede guardar bajo llave el diario que todavía no ha empezado a escribir. Un sábado por la tarde, todos van al partido de cricket. Irene dice que no se encuentra bien y se queda. Ansía regalarse el lujo de tumbarse en la cama, sintiéndose perfectamente sana, pensando y soñando, y luego levantarse y echar un vistazo en el espejo a esa nueva persona en la que se está convirtiendo. Puede que incluso escribir sobre ella en el impoluto diario guardado bajo llave. Todas esas sartas de palabras y pensamientos brotando de una pluma. El espejo te hace parecer una ladrona culpable. Con este bolero de sirsaca se llama así, con falda juego, la blusa blanca. Si no fuera por tu piel griega y un grano en la barbilla que te has frotado demasiado, podrías participar en los concursos sobre la chica australiana más guapa. Pero siempre parecerás demasiado morena y demasiado culpable. Nadie con esos defectos fatales ganan. La trenza ha desaparecido. Irene piensa que Alison nunca sabrá lo que es que te corten la trenza. Ella sabe lo que es conveniente. Faltan tres semanas para que empiece el trimestre. Irene le ha preguntado a su tía dónde vive Gilbert ahora. Alison le contesta que en algún lugar de Boclaus, al otro lado del puente. En Sydney parece un puente no conecta, sino que se para. Irá a una de las llamadas escuelas privadas, al colegio anglicano privado de Sydney. Hay varios mundos entre nosotros, como la tía Alice sospecho desea. Irene cree que Alison a veces la odia por ser la hija de su hermana que se escapó y se casó con un comunista y tuvo aventuras con hombres. Gilbert Hossfall es otro farsante. Cuando está bien, es alguien distinto, casi parte de mí. Aquel con quien he compartido secretos, el neuma que no podía explicar, pero que él debe de comprender, por lo que sé de sus mejores momentos, no el estúpido asno que hay en él. Si pudiera elegir, me encerraría con Gil en la casa del árbol sobre el precipicio de Camenorne Street, flotando, y el mundo podría explotar a nuestro alrededor. Mientras Irene está escribiendo su diario, escucha pasos que se acercan por la casa. Ella pensaba que estaba sola. Esconde el diario. Es su no tío Harol. Le dice que él se ha quedado para pintar un poco. Agarra una silla y se sienta al lado de Irene, junto al escritorio. Le pregunta qué estaba escribiendo. Irene le contesta que estaba tomando notas para un trabajo del colegio. La voz de Harol se seca, tararea un poco. Se ha lavado el pelo. Nunca ha tenido un aspecto tan plateado. Irene está chorreando de sudor. Siente que está a punto de desmayarse. Hasta que noté los lóbulos rojos de sus orejas y un corte que se había hecho al afeitarse el hoyuelo de la barbilla. Me desprecié a mí misma más de lo que odié a Harol. Harol coge la cabeza de Irene entre sus manos mientras balbucea que siempre está limpia y aseada. Que no hay nada como la suciedad para desanimar a un hombre cuando se ha pasado la vida, aspirando a la perfección. Las manos se tensaban en torno a mi cabeza. Los muslos me atraían hacia él. La boca se abría, relucía como un monstruo somnoliento al que ha despertado un espadín solitario tras el cristal de un acuario. Podría haber sucumbido a esta anémona peligrosamente seductora de no haber sido por el olor a aguarrás que había empezado a ahogar el excelente perfume plateado que se desprendía del pelo recién lavado. Irene le pregunta casi sin aliento qué está pintando. Harol pospone el festín. Le contesta que pinta el movimiento de las formas a través del espacio por reacción natural. De repente se inclina y mete la delgada punta de su lengua en la oreja derecha de Irene. Y luego le dice que le gustaría dibujarla sobre la cama sin ropa. Sin esperar respuesta, me cogió y me lanzó sobre la cama. Y comenzó a colocar y colocar almohadas. Y después, puede que hubiera empezado a arrancarme la ropa como si ésta fuera el envoltorio de un paquete que le impidiera acceder a su contenido con la suficiente rapidez. Empieza a hablar de pintar un gato a su lado y eso le da la oportunidad a Irene de decir que no cree que a la tía Alison le gusten los gatos. Harol le dice que está resultando ser una aburrida filistea como todas las demás y que su piel griega supone unas dificultades tonales enormes junto al gato azul que está visualizando. Y luego le pide que al menos le deje verle los pezones. Las manos de Harol son ásperas y secas a causa de la guarras y tiene tizne en las grietas. Pero todo se detiene porque se oyen los pasos de Alison marchando por la casa. Harol se escurre silenciosamente en la dirección opuesta. Alison sube a ver a Irene y la regaña por estar en la cama a esas horas. Me adentré en el jardín. Este terreno triste, arenoso, todo cuerda de tender y verduras sin prosperar. Coliflores tipo espuma de mar, guisantes, calabazas dispersas. El último martes, antes de que empiece el trimestre en su nuevo colegio, Irene recibió una carta. Es la primera carta que ha recibido en su vida con sello australiano. La carta en sí misma ya es lo suficientemente aterradora. Todos la observan mientras abre el sobre. Querrían adivinar de quién es. Es una carta de Gilbert. Querida Irene, me pregunto cómo te irá desde que me marché de Neutral Bay. Me encantaría verte, pero nuestros caminos están separados en la vida y en el colegio. Solo puedo desearnos buena suerte a ambos, amiga. A menudo pienso en nosotros y en la casa del árbol, el maldito refugio. Tu sentada erguida en la lata de galletas arnoz, como si fuera el trono que hubieras heredado. Puede que lo fuera. Por todo esto, volveremos a encontrarnos. Vauclos no está tan mal, aunque no es nuestro tipo de territorio. ¿Cuál lo es? Me gustaría saber. Aparte de la enorme higuera de Cameron Street, quizá debería pasar del colegio y enrolarme. Mi padre debería aprobarlo, si es que alguna vez aprueban algo. Que me maten como el pobre Nigel. No creas que a Horsfall puede matarlo cualquier cosa. Sí, sí, volveré para encantar los lugares en los que hemos estado juntos. Fiona dice que la mayoría de lo que digo son auténticas chorradas. Espero que tú no pienses lo mismo, de lo que siento sinceramente. Solo una línea de tu compañero refugiado, Gil. A Irene le gustaría volver a leer la carta, pero Alison aparece. Su rostro dice que le gustaría tener una charla íntima con ella. Acepta que Irene ya no es la niña sobrina no deseada porque quiere descargar en ella parte de su propia infelicidad. Le pide que siempre sea franca con ella. Pero los secretos, ya sean puros o impuros, a algunas personas les resulta difícil compartirlos. Alison llora mientras le dice a Irene que cuando vaya al nuevo colegio, donde está lo mejorcito, otras chicas, sus padres, la acapararán. Y ahora que ella está empezando a aceptarla como si fuera su propia hija. No quiero que nadie me acapare. Solo quiero que me dejen en paz. Ser yo misma. Cuando averigües qué es eso. En el nuevo colegio, Ambleside, los chicos mayores están tan obsesionados con convertirse en supermachos que su imaginación los está abandonando. Harold, aparte de observar a Irene una o dos veces, parece haber perdido interés. La directora del colegio le pregunta a Irene si está feliz. ¿Qué es la felicidad? Soy incapaz de averiguarlo. ¿Silencios? ¿Que me dejen en paz? ¿Eso puede convertirse en soledad? Lo más parecido es estar con Gil en los brazos de ese gran árbol, en el jardín suspendido sobre el agua en Cameron Street. Por ser una refugiada griega, a Irene le dicen que tiene algo exótico, la tez verde oliva, rasgos clásicos. Pero ella se ve como un borrón oscuro con granos que salen de golpe en los periodos más difíciles. Ha conocido a una chica llamada Trish, cuyos padres están locos por Irene y hasta se plantean adoptarla. Trish tiene ese precioso pelo liso y brillante del color del maíz y una piel clara que el sol toca solo débilmente y ojos más grises que azules. Un domingo están paseando por la parte de abajo del jardín de los padres de Trish con sus mejores galas. El jardín está magníficamente cuidado porque le pagan a algún anciano para que lo tenga a punto. Siempre consiguen lo que quieren porque pagan más que nadie. Trish e Irene caminan cogidas del brazo. La madre de Trish las llama diciendo que hay algunos jóvenes que esperan que alguien los distraiga un poco, soldados estadounidenses de permiso a los que ella ha seleccionado cuidadosamente en el club. Tus familias, tu aspirante adoptiva en Guarunga y la lotja real en la destartalada y vieja neutral veí. Si es que hay algo real en estos años en los que estamos disparando en todas direcciones o arrugándonos o consumiéndonos. Hay una tarde que Irene se siente virtuosa. Le han dado un excelente en el trabajo de historia. Trish, en cambio, lo está pasando mal porque no ha entregado el trabajo. Cuando acaban las clases, Irene se queda merodeando mientras espera a Trish. En el camino de vuelta le cuenta a Irene lo que pasó la noche anterior, razón por la que no pudo hacer el trabajo. Le dice que fue a una fiesta y que estaba un chico de ensueño del que ya había oído hablar. Gilbert Horsfall. Y le dice que era mejor de lo que podría haber imaginado, que tiene los ojos grises y un cuerpazo. Y le cuenta que antes de irse le preguntó si podía dar una vuelta o dos a la manzana con el Rolls, que recorrieron Van Klaus a toda velocidad y que se pararon al borde de un acantilado. Te quedas clavada en este lugar, en el asfalto, mientras todo lo demás gira a tu alrededor. La voz de Trish, los arbustos de Guarunga, excesivamente abonados. Gil, tomando las curvas de Bauklaus a una velocidad de vértigo. Irene empieza a temblar. Piensa que no es posible que Gilbert no la mencionara en ningún momento y que nunca volverá a confiar en nadie. No hay nadie en su casa. Su primo, Bruce Lockhart, se ha comprado una moto, una BSA de segunda mano. En tiempos de guerra no se puede elegir. Irene apenas es capaz de recordar lo que no son tiempos de guerra. Un día, Bruce invita a Irene a una fiesta. Sentada en la parte trasera de la moto de Bruce Lockhart, actuarás como el equivalente de la figura que flota sobre el capó del Rolls de Maswell Fairmore Jones. Y Citris, envuelta en una espiral con Gil Horsfall en el Rolls, llega a verte dislocada dando tumbos en el asiento del pasajero de Bruce Lockhart. Pero Bauklaus y Cremorne son mundos aparte. Esa noche, Harold entra con el periódico de la tarde en la mano. Está sin aliento a causa del atajo que toma desde el ferry por la colina, o quizá algo lo ha excitado o asustado privándolo de su serenidad habitual. Dice con su extraña voz, han derrotado a los alemanes. La guerra en Europa ha terminado. Alison deja escapar un pequeño gemido. De pronto se acuerda de la madre de Irene. Bruce ha oído hablar de ella, por supuesto, pero la ha olvidado. ¿Qué puede significar una tía muerta para los vivos? Harold, que no es un borracho, o en cualquier caso, no en el círculo familiar, donde hace alarde de su ginger ale, dice con calculada solemnidad que esta ocasión bien merece que echen la espuela. Alison, que ha estado mirando de reojo al armario en el que guarda su ginebra, echa la cabeza hacia atrás y deja escapar un grito de su garganta fibrosa y marcada de venas. Le dice que es una expresión absolutamente anticuada. Nadie puede disuadir a Harold. Saca la reserva oculta de whisky escocés y echa la espuela. Harold, al que siempre le ha aburrido tanto la paternidad, salvo como medio para mantener calladita a Alison, toma prestada la virtud de su padre, el viejo doctor Lohart, para contribuir a celebrar que la guerra en Europa ha terminado. Alison dice, Dios mío, con eso que existe entre el gozo y la desesperación, y desvela el secreto de la ginebra que hay detrás de los frascos para conservas. Cuando los chicos medianos entran, dicen que deberían ir a algún sitio a celebrar que la guerra en Europa ha terminado. Se han olvidado de ti. Es culpa tuya, claro, si no te unes a ellos. Es el mejor modo de que se olviden de ti. Fuera, esta luna simétrica cuelga encima de la cuerda de tender vacía y las hojas roídas de las verduras. Gatos anónimos se apoderan del lugar. La risa de los chicos es absorbida en la carrera hacia el ferry. Los niños pequeños rompen sus juguetes y lloriquean por su cena. Un rocío frío se posa sobre tu pelo. Alison llama a Irene a través de la puerta metálica por costumbre, pero enseguida desiste para cortarles unas rodajas de bizcocho rancio a sus hijos y reanuda su sesión de espuela con su excepcionalmente considerado Harold. Ahora que la guerra se ha acabado, la auténtica guerra, tu guerra, Cleonaki seguro que escribirá y volverás al lugar que te pertenece. ¿Y Gil a Londres? A los cráteres de las bombas y al ataúd de su madre y al fantasma de su amigo Nigel Brown. El mismo Gil, un fantasma que se aparece en el jardín sobre el precipicio de Camerón Street, igual que tú te apareces en este decrépito patio trasero. Fantasmas gemelos en la única aparición. ¿Pertenecen entonces a ese lugar? Cuando Irene entra, los dos niños pequeños se están adormilando sobre las páginas abiertas del Atlas en la etapa final de una riña. Alison, adormilada por la ginebra, murmura que esta es una de esas noches en las que una se preña y exclama que, gracias a Dios, ya ha pasado esa época. Harold, el de la espuela y la buena vocalización, grita que nadie puede ser más ordinario que Alison cuando se lo propone, mientras se pasa los dedos regordetes y las uñas meticulosamente cortadas por el peinado plateado. Miran solo vagamente hacia ti, hacia el fantasma que se les ha estado apareciendo. Y así les hemos contado El jardín colgante de Patrick White. Hemos seguido la edición de la editorial Tres Hermanas, con traducción de Raquel Vicedo. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio. Con las voces de Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío. Y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.